de los años 1660 cuando el tira lo mandó las calles de Cartagena aquella historia vivió cuando allí llegaron estos negros africanos de cadenas besaban mi tierra esclavitos perpetua esclavitos perpetua esclavitos perpetua yo creo que he ganado voy matrimonio africano esclavitos perpetua esclavitos perpetua esclavitos perpetua esclavitos perpetua que le daba muy maltrato y a su negra le pegó igualito le reveló el negro como venganza por su amor Dios se corte una verdad no le pegue a la negra no le pegue a la negra no le pegue a la negra ¡ya se escucha no se escucha se escucha en la verga no le pegue a la negra Me dicen, mira y yo la canta y yo Me dicen, mira y yo la canta y yo Me dicen, mira y yo la canta y yo Me dicen, mira y yo la canta y yo la canta y yo El aplauso para Miranda